Música ¿De dónde van a traer agüita? Cuando llueve cogimos de la lluvia Sí, por eso pusimos el tubo que... El tubito Sí, en este tacho cogimos la agüita Acá sí llena Sí llena, cuando llena de ahí juntamos en el balde Entonces para guardarla ¿Con esta agüita, Mico? Sí, con esa agua se lava la ropa Se baña y todo Ya, mi hijita ¿Y cuando llueve también debe entrar agua adentro también? Sí, sí entra el agua, sí Cuando llueve Claro, es que solamente está tabla y estos sacitos Y los cines que hay agujeros también Adentro también hay algunos agujeros que entra agua cuando llueve ¿Y este gallinerito usted mismo lo hizo con sus manos? Sí ¿De dónde consiguieron los palitos? ¿Del bosque? Igual ¿Todo es construido del bosque? Ah, ¿y aquí qué está? Ahí está poniendo el magallín Sí, igual sabíamos recoger, reciben bien Cuando hay alguien que compra ¿Usted no pone huevo en la bolsa? No, ahorita no ¿No hay nada? Nada no hay Y disculpe, mi hija, ¿dónde hacen sus necesidades? ¿Dónde es su bañito, mi hija? Acá está Perdón ¿No es su bañito? Sí, es el desilba ¿Se está con la portita de tela? ¿Costa lì?